Bien, ahora ya configuramos nuestro documento, ya conocemos las barras y ya sabemos cómo navegar en el programa. Vamos a empezar a hablar de cómo crear elementos, ¿vale? Vamos a la herramienta de línea, que si tú te vas para acá, notarás que se llama líneas, ¿no? Y tiene un lápizito. Vamos a apretarle. Si yo la apreto, notarás que sale este pequeño lápiz, ¿no? Bueno, una vez que nosotros escogemos una herramienta aquí en SketchUp, notarás que aquí abajo, aquí abajo sale la información de cómo funciona. Dice, click to set the first endpoint, o sea, dame el primer punto de la línea que tú quieres dibujar. Sin embargo, me da otras opciones, dice, arrow keys, toggle lock, interference, direction. Bueno, eso lo vamos a platicar un poco más adelante, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer lo que nos está preguntando, vamos a dar un primer click y ahí está, listo, ya podemos dibujar nuestra primera línea. Hay que tomar en cuenta que estamos en perspectiva, por lo tanto, nuestra línea, pues debe de salir así, acostadita, ¿no? Porque estamos dibujando aquí, ¿no? Digo, para aquellos que no se estén orientando correctamente, ahí estamos. Notarán que cuando yo me pongo perfectamente recto, la línea se pone verde. Es porque está detectando que está siendo paralelo al eje verde. De la misma manera puede ser paralelo al eje rojo, ¿ok? Bueno, ahora, el programa me está preguntando aquí abajo, especifica el segundo punto final o dame la longitud. La longitud tú la puedes escribir con el teclado, de hecho yo lo voy a escribir y verán que aquí abajo, justo abajo de mí, aquí, nos dice la distancia. Cuando yo la escriba va a aparecer ahí, miren, vamos a ponerle 5. Ahí estamos. Y listo, la línea en el momento en que yo le apriete Enter va a tener esa distancia. 5, Enter. Y listo, ya se trazó una línea de 5. Ahora, si yo quiero dibujar otra línea de 5 en esta dirección o en esta, yo tengo que estar antes de apretar Enter en la posición que yo quiero. Por ejemplo, si yo lo quiero así, en esa dirección, le pongo 5, Enter, listo, lo va a hacer. Por ejemplo, si yo quiero venir paralelo al eje verde, igual, 5, Enter. Me pongo paralelo. Listo. Si se dan cuenta, el proceso para dibujar es realmente sencillo. Tengo que especificar la distancia y Enter. Aprovechando, quiero que se den cuenta de que, pues tal vez, ahorita yo quiero terminar esta línea. Yo la voy a poder terminar gracias a que el programa va detectando algo que en inglés conocemos como snaps. Los snaps es una manera fácil de detectar o trabajar sobre otros elementos. Y si yo me acerco aquí, verán que se pone un punto. ¿Ya lo vieron? Por ejemplo, si yo me acerco acá, verán que se pone un punto que dice el punto medio. Y pasa lo mismo acá. Tengo aquí otro punto. Incluso cuando yo no estoy en un punto específico, punto medio, punto final, por lo menos me indica que estoy llegando a esa línea, a esa orilla. Si yo me acerco para acá, notarán que también detecta las trayectorias. Esto es gracias a este sistema de snapping y de trayectorias y de detección de trayectorias. Si en algún momento, si en algún momento, yo por ejemplo, voy a terminar el comando. Vamos a terminarlo. ¿Les parece? Vamos a terminarlo aquí. Listo. Y yo quiero volver a dibujar, pero me gustaría empezar, por ejemplo, aquí en donde se encuentran estas dos líneas en su proyección, notarán que aquí lo está detectando, está encontrando ese punto. ¿Ya lo vieron? A veces, a veces hay que ayudarle un poco al programa. Por lo tanto, si te quieres acercar y que aparezca el punto por un instante, va a generar ya esa detección. Hay veces en que no lo hace. O sea, hay que acercarse, como lo notaron ahorita. Listo. Y ya puedo empezar desde ahí. ¿Ya lo notamos? Vamos así. Ahora, voy a terminar sin cerrar el objeto. Voy a apretar la herramienta de seleccionar para terminar. Recuerden que habíamos dicho que la herramienta de seleccionar era como la herramienta que debíamos de tener activada cuando no estamos usando ninguna. Con eso termino los comandos. Voy para acá y supongamos que yo quiero dibujar en la interferencia o en la intersección de estos dos. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Me pongo aquí por un instante y acá y trato de encontrar y listo. Va encontrando las interferencias. Por ejemplo, aquí del punto medio. Punto medio hacia acá. Y vieron que me tuve que poner aquí para que lo detectara. A doblarlas acá y demás. Esto es fácil. No estoy dando clic. No estoy haciendo nada. Simplemente me acerco por unos instantes. Dejo que aparezca el punto. Si desaparece, no me preocupo porque ya sé que va a volver a aparecer. Entonces, con eso podemos ir dibujando líneas de una manera fácil y rápida. Me gustaría mencionar aquí que naturalmente el programa, el programa en sí, no tiene la opción de trazar la línea con un ángulo. Por ejemplo, si tú quisieras dibujar esta línea con cierto ángulo, no existe esa opción per se. Sí existen algunos plugins que nos van a permitir hacer eso muy parecido a otros programas como AutoCAD, Rhinoceros, etc. Pero aquí vas a tener, si tú quieres una línea, no sé, a 45 grados, vas a tener que dibujarla recta y después rotarla, ¿no? Lo cual, pues bueno, se puede hacer muy fácilmente con las herramientas. Y habrás notado que cuando cerraste la línea se genera un elemento acá. Bueno, estaremos platicando acerca de qué son las líneas, qué son las superficies, las orillas y cómo es que todo esto va generando geometrías. No olvides suscribirte al canal y checar todo el contenido que está aquí para ti. Si tienes alguna duda o requieres una asesoría personalizada, no dudes en escribirme en cualquiera de mis redes sociales.